Sentimiento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una No esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres Amor Que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Uno de mi Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mil Uno de mi Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Palmas si quiero, palmas si quiero, palmas mía Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Eso, eso se trata Vida mía